Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, vamos a hacer la vídeo reacción al tráiler de IT, capítulo 2, según lo han llamado en el título del tráiler, así que bueno, tengo ganas de ver este tráiler, no tengo hype, por así decirlo, pero sí que tengo algún tipo de ganas porque vi la película de IT, la primera parte, en el cine y me gustó bastante, entonces ahora tengo bastantes ganas de ver este tráiler para ver qué nos puede llegar a traer esta película. Decidme en los comentarios, por favor, a vosotros si os gustó IT y si tenéis ganas de esta segunda parte, así que bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a proceder a ver el tráiler, no sé cuántas veces lo vamos a ver, pero lo vamos a ver yo por lo menos en castellano, no sé lo que os pondré en pantalla. Y bueno, lo vemos en 3, 2, 1... El globo... ¿Es la niña? Sí, ¿no? Sí, 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 sí que es. Vale. Tengo que decir que hay cosas de las que no me acuerdo, así que seguramente habrán cosas que no me enteré mucho, pero... Me intento acordar de todo. ¿Qué ha pasado ahí con la abuelita? Se ha ido corriendo, ¿no? Pondré música. Le pido disculpas. Hace muchísimo calor en esta época del año. No se preocupe. A veces da la sensación de que uno se muere. Aunque ya sabe lo que dicen de Derry. Cuando alguien muere aquí, no muere de verdad. ¿Fue una frase que dijo Pennywise? O cómo. Pero dígame, ¿cómo es volver a Derry? Está bien. Raro. ¿Raro? Oh, vaya. Vale. Antes he metido unas galletas en el horno. No se mueva. ¿Está mordida por Pennywise? No, 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 insisto. Unas fotos preciosas, señora Kirsch. ¿Es su familia? Mi padre llegó a este país con 14 dólares en el bolsillo. Es un clip, no es un trailer esto. Mi padre se unió al circo. ¿Es la hija de Pennywise? ¿O cómo? Vale, sí. Creo. What the fuck? Yo siempre fui la niña de papá. ¿Y tú? ¿Sigues siendo su niña Beverly? ¿Sí o no? El reencuentro del club de los perdedores queda inaugurado. Madre mía. Mola. Me gusta el reparto, ¿eh? Qué guay. Madre mía. Me encanta. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Me ha gustado. Al principio es casi un creep, ¿no? O sea, copyright al máximo. Pero bueno. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Y no me esperaba que fuera la hija de Pennywise. Creo que es la hija. Corregirme en los comentarios si me equivoco, ¿vale? No me lo esperaba esto. Me ha gustado esto bastante. Vamos a volverlo a ver, ¿vale? Vamos a volverlo a ver. Y lo vemos en 3, 2, 1. Supongo que estaría buscando algo, ¿no? Se habría encontrado esto, pero... Supongo que... Estaría buscando algo. Mira, en el fondo se va corriendo, ¿no? Se va corriendo haciendo un movimiento raro. Supongo que esta es una frase que dijo Pennywise en... y parte 1. La verdad no la recuerdo muy bien, así que me la tendré que volver a ver. Pero bueno, supongo que es una frase que dijo. Madre mía. Pero dígame, ¿cómo es volver a Derry? Está bien. Raro. ¿Raro? Oh, vaya. Antes he metido unas galletas en el horno. No se mueva. No quiero molestarla. No, 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 no. Insisto. Unas fotos preciosas, señora Kersh. ¿Es su familia? Mi padre llegó a este país con 14 dólares en el bolsillo. Mirad ahora el pasillo. Mi padre se unió al circo. Mirad, mirad. Mirad. Está como observando. Vale. ¿Veis? Pasa ahí. Madre mía. Ahora se escucha lo de los... Esto de los pasos me gusta mucho. Madre mía. Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos. Tengo muchísimas ganas. Ahora me estoy pudiendo fijar. Madre mía. Otra niña. Otra víctima. Madre mía. Me ha gustado. Y mucho. Me ha gustado bastante. Tengo que decirlo, ¿vale? Pero bueno, decirme vosotros en los comentarios, por favor, qué opináis de este tráiler. ¿Os ha sorprendido o os ha decepcionado? La verdad, a mí me ha... No es el tráiler típico que te quedas como... ¡Wow! Madre mía. Si veis alguna reacción así, supongo que... Seguramente será real, pero a lo mejor no es real, ¿vale? Porque, a ver, yo soy una persona que me suelo emocionar mucho con los tráilers y este... A ver, es el típico tráiler que gusta, que te quedas con ganas de más, ¿no? O sea, te deja con ganas, con muchísimas ganas de seguir viendo más, yo creo, ¿no? Y esto es algo bueno. Esto es algo bueno, aunque no es el típico tráiler que te quedas... ¡Dios! ¡Madre mía! Pero, bueno, yo creo que este tráiler ha estado muy bien para introducirte un poco a cómo irá esta película de It Parte 2, ¿vale? Y 2 habré puesto en el título, seguramente. Pero, bueno, decirme, por favor, qué os ha parecido en los comentarios, si os ha gustado bien y si no os ha gustado también, dejarlo en los comentarios. Pero, bueno, antes de acabar quiero decir que si acabas de descubrir el canal te recomiendo que te suscribas porque vamos a estar trayendo muchísimo más contenido... Porque vamos a estar trayendo muchísimo más contenido de todo tipo. Marvel, DC, Star Wars y el cine un poco en general, pero nos centramos un poco más en esos temas. Pero, bueno, espero que os haya encantado este vídeo, si es así, dadme un buen like, suscribiros para más. Un saludo a todos y chao, chao.